Ahora la Quintana pierde el balón, sale con un pelotazo largo, balón que corre Benguché, se la lleva Benguché, pica Silva por el medio, espera Benguché, Benguché con la pelota va hacia atrás, toca para Silva, puerta del área, Silva al medio, no tiene tizón, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Gol de cerro largo, tizón, Cristian, tizón, la jugada que inició en la derecha Benguché, la jugó para Silva, Silva lo esperó a tizón, filtró la pelota, tizón escapó a Volpi y definió de zurda contra el vertical para marcar la apertura, minuto 43, cerro largo 1, Peñarol 0, tizón. ¡Gol! ¡13 a 0! Si no lo sentís, no lo entendés. Y ahí estaba Cerro Largo, como dijo Álvaro, como el pescador que tira la cañita y está esperando que el pez muerda el anzuelo. Y lo mordó Peñarol, se regaló en el cierre la realidad, una jugada increíble, a poco del final, Cerro Largo lo sorprende, a un Peñarol sin rebeldía, lo golpea en su cancha y silencia el campeón del siglo. Y la locura en el festejo de los hinchas arachanes, la locura de tizón que se sacó la remera amonestado, tizón se viene una variante en el equipo de Cerro Largo, se prepara con la 4, Andrés Romero.